¡A risa! Definitivamente las historias que te tocan interpretar en cualquier novela, pues ya sabemos que va a ser buena, que va a tener buen contenido y pues en esta ocasión no va a ser la excepción. Amén, no va a ser la excepción, está muy bien escrita. Me encanta el eslogan, empieza al revés, porque sí empieza al revés. Producida por W Estudios Televisa Univision, es el cuarto proyecto que hago con ellos. Me encanta la dirección de Luis Manso y de Rolando Campo. ¿Cómo nos van llevando? Esta manera de trabajar de memoria que hace que todo el mundo estudie, que llegues al set y tengas que platicar, interactuar, para que empiecen a surgir los personajes. Y ahora me toca hacer un villano de veras detestable en todos los sentidos, porque dentro de todos los villanos que he hecho siempre trato de darle alguna corporalidad diferente o en la manera de hablar también y en todos sentidos eso es trabajo con los directores y también de encontrar el leitmotiv, que lo motive, que lo mueve. Y a Rogelio es muy claro lo que lo mueve, es la venganza. Y la venganza yo creo que es de las peores cosas que hay si le pones que esta persona es vengativa. Una persona vengativa que es una persona chiquita de emociones, de pensamientos, es insegura, es envidiosa, vive con coraje, vive con odio. Y esas personas son detestables y las hay. Y hago unas cosas a Amparo, que lo hace Isabela Camila, es mi esposa. Qué manera de humillarla. Fabiola Guajardo, la utilizo en todos los sentidos. Es una manera de romper el espacio vital de una persona. A mi hijo Federico Espejo, con Irina, que hace a Paula, mi hija. Esa es la única a la que cuido un poco. Pero llega un momento también en que la veo como que no sirven, como que no están a mi altura. Porque el que no está a la altura, soy yo. Y eso me encanta. ¿Sabores estos personajes? Me divierto mucho. Te voy a decir una cosa, son muy complicados. No se trata de llegar a decir, voy a ser malo, pon cara de malo. No. ¿Qué lo mueve? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el fondo? ¿Para dónde va? Si hace esto, ¿qué va a suceder después? Tener esta memoria de lo que sigue, porque nunca grabas en orden. Y el trabajo en equipo, todo es trabajo en equipo. Todo es trabajo en equipo. Oye, Alex, ahorita que mencionabas a cada una de tus compañeras, ¿con quién trabajas se forflille más? ¿Con alguien que ya tiene más experiencia, más joven de tu edad? ¿O cómo funciona ahí? Pues con todos. Con todos fluye porque es trabajo en equipo lo que digo. A veces aprendes más de una gente sin experiencia, porque no viene con cosas que tal vez los que decimos que tenemos experiencia podemos tener estos como muletillas o caballitos o cosas, ¿no? Y alguien fresco viene. Y también de alguien con mucha experiencia. Lo que hay que hacer siempre es llegar al set y lo que según tú sabes, dejarlo allá afuera y ponerte a ver qué viene. Cómo se va a dar la interacción, escuchar. El qué y el cómo es muy importante. Cómo escuchas a tus compañeros. El pensamiento que le das. Y de verdad, les va a encantar la historia. Creo que la pareja protagónica está increíble. Tienen una muy buena química. Camila Valero y Brandon Peniche. Brandon llega en un momento padrísimo a las 9.30 de la noche. Camila llega bien arropada. Oye, está Cinta Clipo. O sea, está Moisés Arismendi. Está Luis Gatica. O sea, está Greta El Valdés. O sea, hay un elenco. Henry Saka, hay un elenco maravilloso. Y entre todos nos cuidamos y nos arropamos. A mí en otro tema, cómo va ya el documental de Solo para Mujeres. El otro nos decía ya que ya está súper avanzado. ¿Qué les ha dicho ustedes? ¿Qué procesos están los que saben? No sé nada. De verdad, no sé nada. Porque se los he dicho ya yo en dos o tres ocasiones. Yo no estoy produciendo. O sea, Sergio y yo somos los dueños de la marca porque somos los que hicimos, los que creamos Solo para Mujeres. Se habla de Sergio, se habla de mí y se habla de muchas cosas en el documental. Y no tenemos línea argumental de nada. Han buscado a muchísima gente. Algunas gente nos pidieron que tuviéramos el acercamiento. Y lo único que tuve fue una plática con Santiago Dosal. Y me dijo, vamos, muy bien, estamos muy contentos. En su momento les enseñaremos algo. Y yo tengo muchas ganas de verlo. Creo que un documental es algo muy importante, ¿sabes? ¿Tuvieron que recrear algo ustedes? ¿Mandé? ¿Tuvieron que volver a grabar algunas sesiones ustedes? No, pero ¿por qué no? No, hombre, ¿no? ¿Por qué vamos a recrear, no? O sea, nos entrevistaron a Sergio y a mí juntos y por separado. Porque además los dos tenemos visiones diferentes. Y es muy chistoso y les debe de pasar a ustedes. Se van de aquí y preguntan, oye, ¿cómo te fue con la entrevista con Alexis? Y cada uno va a contar algo diferente. Y lo va a ver totalmente diferente. Exactamente. Sí, lo mismo de siempre. ¿Para qué lo entrevistamos? Lo que les digo. No hay chisme. Y Alexis, ¿cómo ha sido mantener esa amistad con Sergio? Digo, teniendo los dos un carácter. Pero yo creo que se confunde a veces lo del carácter fuerte. Porque cuando conoces a las personas no tomas las cosas personales. Y algo que tenemos es que Sergio y yo nos hemos ido haciendo amigos importantes como hermanos en muchos sentidos. Porque esa es la elección de la familia. Porque nos hablamos con verdad. Porque nos apoyamos. Porque cuando uno dice no y el otro quería el sí. Bueno, órale, se aguanta hablando de trabajo y todo esto. Y nos hemos ido respetando y acompañando. Yo lo quiero mucho. Es de mi familia. Pero Alexis, ¿cómo está Roberta? ¿Cuántos años tiene? Enorme. Tiene 13 años. Está gigantesca. Se ve más grande. Se ve como de 15 años. Eso me asusta mucho. Mucho. Porque yo la veo por afuera y ya veo como una mujercita joven. Un adolescente. Pero sigue siendo una niña hermosa, ¿sabes? Entonces es increíble que de repente, papi, vamos a ver una cosa de zombies, ¿no? Que ahorita le dio los zombies. Ponemos la tele y me dice, la quitas. O sea, sigue la niña. Eso es precioso, ¿sabes? Pero la niña que quiere que empieza a surgir en la adolescente. Gracias por preguntar por ella. ¿Y cómo va tu matrimonio ya de casado? ¿Cómo ha ido? Va súper bien. Ya el 15 de junio cumplimos un año casados por el civil. Ha sido maravilloso. Vivimos en libertad. Vivimos con ganas. Ahorita Sinta está en Japón otra vez. Por segunda vez. Se fue a hacer negocio. Se fue a traer unas cosas que estaba ella viendo de poder hacer en Japón. Es una mujer que se mueve en libertad. Que admiro. Que es un diamante. Como lo he dicho, es una joya ella. Y que me apoya y que me jala. Y que somos amigos. Amigos con erotismo, ¿sabes? Pero amigos. Hay que tener esta amistad en la pareja. Luego nos olvidamos y damos por hecho. Yo no estoy dando por hecho nada con ella. No lo quiero dar por hecho. Y espero que mi speech siga siendo mañana. Que seguimos siendo una pareja como hasta el día de hoy sólida. ¿Va a buscar quizá alguna marca para algo? Mandé. ¿Va a buscar quizá alguna marca para traerla aquí a México? Pues ya les diré a ella. Ya les diré a ella. ¿Va a hacer lo solo para Alex Heres? ¿Eh? ¿El espectáculo solo para mujeres? No hemos hablado realmente de hacer el espectáculo. Yo estoy muy a la expectativa de lo que sería el documental. Yo creo que hay que irse paso a paso. El documental, que sí lo hemos hablado Sergio y yo, nos puede dar una pauta porque la visión es de gente joven, que no somos nosotros, que lo va a plantear de una manera, no sabemos cuál es y de la cual podríamos aprender Sergio y yo para decir cómo podríamos hacer un espectáculo nuevo sin perder la fórmula que tenemos. Porque hoy las redes sociales, a ver, ¿a quién le interesa ir a ver un güey que se quita los pantalones nada más y que baila? Bueno, qué padre, porque lo hacíamos y lo hacemos muy bien, pero qué más le podemos dar al público, ¿no? ¿Convocarías a Mario Morán, por ejemplo? Claro, por supuesto, convocaría. Hay mucha gente a la que se puede convocar. A ver, hoy el espectáculo probablemente no cambiaría el nombre, seguiría siendo solo para mujeres y tal vez algo más, porque siempre lo hemos hecho así. Siempre está el solo para mujeres y abajo siempre dice otra cosa. Porque hay que ser más inclusivos hoy. Nosotros nunca le hemos negado la entrada al hombre. Siempre hemos dicho que el hombre tiene que entrar vestido o disfrazado de mujer. Hoy en día hay que abrir la puerta mucho más. Oye, ¿y crees que socialmente, justo hablando de una sociedad de cristal, de una generación de cristal... Yo no hablé de una generación de cristal. No, pero socialmente estamos en un momento donde pueden ser ciertos temas tocados, quizá como con mayor templanza, dadas estas nuevas ideas. O cualquier cosa que toman muy sencillo. El show tendría que ser cambiado. Pero entiendo tu pregunta y entiendo también lo que dices, Eden, pero creo que hay una cosa. Se anuncia algo y ese algo tiene un costo. Es tu decisión entrar a verlo, pagar el boleto o no pagar el boleto. Nadie te obliga a hacerlo. Nuestra obligación es presentar un espectáculo digno y con calidad siempre. Entonces eso no te lo puedo contestar. Sí creo que ahora exageramos mucho, no todo ofende. Era tan bonito cuando... Órale, quíjole. Es que donde pones tu atención es donde está tu energía y es como te la pasas. A mí no... Yo quiero vivir bonito, no me gusta ofenderme de nada y si me dicen algo me río. Y cuando algo es verdad siempre lo he dicho. Sí, sí es cierto. Oye, hace unas semanas vimos un video donde uno de los localistas de Rekordón le agarraron el paquete y hace... Ah, lo vi. O sea, a ustedes dijo pasarnos. En Solo para Mujeres, por supuesto que nos pasó y que nos dieran una nalgada y que nos arañaran y que nos jalaran el pelo y eso son cosas que también las platicamos dentro del documental. A unos más, a otros menos. Por eso dejamos de bajar del escenario al público porque ni siquiera la gente que iba de seguridad con nosotros podía cuidar esas cosas. Creo que es bien difícil hablar de eso porque el respeto no es una cuestión de género. El respeto es una cuestión de humanidad. El respeto no es una cuestión de sexo, de sexualidad. Es una cuestión de humanidad. A mí me encantaba que en la escuela me dieron clases de civismo y clases de moral. Ahora ya no las dan. Y era padrísimo eso. Se deberían de retomar algunas cosas y hacerlo en casa también. Hay una igualdad de ética. El ser humano es igual en muchas cosas. No tiene que ver con el género, para mi punto de vista. Cuídense. Gracias por venir a nos ir a la novela.